Amigas, amigos, a propósito del inicio del ciclo escolar, quiero hacerles una reflexión, invitarles a una reflexión a propósito de que los beneficiarios de la educación no sólo son aquellos niños, adolescentes, jóvenes que la reciben de forma escolarizada. Todas las personas, también los adultos, estamos llamados a vivir en una actitud y en un proceso de formación continua y permanente. A eso quisiera invitarles, no sólo que lleven a los hijos a la escuela, que también ustedes padres de familia y todos los que no tienen que ver con la educación escolarizada, busquen de alguna manera crecer en su formación permanente. ¿Cuántos temas nos son necesarios conocer y profundizar para vivir, ya no digamos como verdaderos cristianos, sino para vivir como auténticos ciudadanos? Por ejemplo, el tema de profundización de la antropología, es decir, de conocer al ser humano, quién es el ser humano, cuál es su constitución, cuál es su destino, cuál es la vida del ser humano sobre la tierra. El tema, por ejemplo, de la sociedad. Hay que conocer la sociedad, sus mecanismos, su comportamiento y cuál es nuestro papel como individuos dentro de la sociedad. Hay que conocer cada vez más cómo se mueve y cómo debe conducirse una auténtica sociedad de seres humanos, civilizada. Otro tema, por ejemplo, el tema de la religión. Muchas personas dan por hecho conocer a profundidad su religión, cualquiera que ésta sea, siendo que es un tema que no agotaríamos por larga que fuera la vida y por mucho que le dedicáramos en ella a este tema. El conocimiento también de la juventud, de las etapas de la vida, cuántos padres de familia no se comunican, no interactúan con sus hijos porque dicen ya no entender su manera de pensar y su manera de actuar. Un tema de formación permanente para los padres de familia podría ser conocer las distintas etapas y las características de cada etapa de la vida. En fin, hay muchos otros temas que en la formación continuada y permanente pudiéramos nosotros profundizar y desarrollar para vivir más felices, más productivos, más positivos y sobre todo más integrados con los demás miembros de nuestra sociedad. No basta con que nos lamentemos de cuántas carencias tenemos como sociedad en nuestra ciudad, en el campo o donde quiera que haya núcleos de seres humanos. Hay mucha gente que se vive lamentando de cuánta maldad hay en el ser humano. No basta pues que nos lamentemos, sino que es necesario que nos preparemos, nos formemos y aportemos con nuestros criterios, con nuestras actitudes y comportamientos para hacer y construir todos juntos una sociedad mejor. Así que al mismo tiempo que sus hijos, que sus nietos, que sus jóvenes inician la educación escolarizada, ustedes queridos padres de familia, queridos adultos, iniciemos también una etapa de nuestra formación continuada y permanente. Y yo les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!